No me voy a mirar, este sentimiento, que pasó en mi vida, lo llevo en el alma, en las buenas y malas, yo estoy contigo, que llevo adentro, siempre me sigo. En las últimas horas, el periodista de Zona Libre de Humo, Jorge Puerto Ladino, dijo a través de su cuenta de Twitter que el extremo colombiano Carlos Darwin Quintero, será nuevo jugador de la América de Cali para la próxima temporada. Desde hace algunas semanas, se había dicho que América de Cali estaba en negociaciones con un extremo colombiano compasado en Selección Colombia. Carlos Darwin Quintero tiene actualmente 35 años y finalizó su contrato con el Houston Dinamo de los Estados Unidos. Anteriormente, tuvo un paso en México por el América y el Club Santos. Con la Selección Colombia, jugó 14 partidos y anotó un gol. ¿Les gustaría la llegada de Darwin Quintero a la América de Cali? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!